Buenas noches, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo del Porque Quiero, antes de darlos con la charla de hoy con Juan Camilo, invitarlos la próxima semana. El día martes viene Jairi Barbo. Jairi Barbo es autodidacta, matemático y filósofo. Es un gran personaje de la ciudad, que fue profesor mío en el colegio. Y viene con una charla que se llama Einstein, el hombre que conoció la luz. El día jueves viene Eduardo Hernández, un economista industrial de la Universidad de Medellín, con el mundo de los espíritus y su relación con la razón humana. También recordarles que el aporte es voluntario, pasan los tarritos, uno es el del aporte y otro con calcomanías para que se lleven ustedes. Y bueno, a lo que vinimos, Juan Camilo Jaramillo, de nuevo por acá, biólogo, con tiempos exponenciales y tengo insostenible. Muchas gracias. La última vez que viene fue hace un año exactamente, la abrí en el mes de marzo. Y en esa ocasión estábamos hablando de marihuana. Esto no es de marihuana, pero está muy interesante. Vamos a ver si les gusta. Bien, primero que todo agradecerle a Andrew por la labor antropológica que está haciendo. Le estaba contando que este espacio es único en Medellín. A veces hay poca gente, a veces hay mucha gente. Sin embargo, ya tiene un acervo de casi 400 conferencias en la ciudad en más o menos 5 años y eso pues no tiene precedentes. Ni siquiera pues en Explora, ¿sí me entienden? O sea, ya hace un año, no sé cada cuánto. Pero aquí es consistente, 2 a la semana y la gente no le pagan, lo cual lo hace todavía más interesante. La gente está dándolo porque quiere, ¿sí o qué? Muchas gracias a vos. Muy interesante. Muchas gracias a ti por este espacio. Bien. Voy a empezar con esta ecuación que parece un poco complicada. la desarrolló un señor Drake, si no estoy mal, creo que es Francis Drake como el pirata. Es un astrofísico que en 1961 quiso saber cuántas civilizaciones inteligentes comunicativas podría haber en la galaxia en este momento. Cierto, entonces desarrolló la ecuación de Drake, que es muy famosa, el que la popularizó fue Carl Sagan. Él trató de resolverla, básicamente lo que trata de resolver es el número de civilizaciones inteligentes tecnológicas que hay en la galaxia. No estaba hablando del universo, únicamente en la galaxia. Entonces el número N sería ese número de civilizaciones y básicamente son un mundo de factores, o sea, números muy pequeños por los que hay que multiplicar. Primero es la rata o la taza, porque eso no es rata en español. La taza de formación de estrellas, o sea, esto es un número que se puede calcular. La fracción de esas estrellas que tienen planetas, no todas las estrellas tienen planetas, el número promedio de los planetas que tengan agua o donde un ecosistema se pueda desarrollar. O sea, que básicamente que quede ni muy lejos de la estrella ni muy cerca de la estrella, donde el agua pueda ser líquida y presumiblemente pueda desarrollarse un ecosistema. No necesariamente de que haya agua líquida quiere decir que haya vida. Entonces la otra fracción es el número de planetas donde la vida se estableció en ese ecosistema. Después la otra fracción, cada vez más pequeña las fracciones, o sea, que el número de 100 mil millones de estrellas que tiene la galaxia se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. La siguiente es cuántas de esos planetas donde se desarrolló la vida, la vida llegó a ser inteligente, como acá en este planeta. Bueno, no sé si la palabra inteligencia sea demasiado grande para nosotros, pero bueno, donde haya un cerebro con circunvoluciones suficientemente, digamos, bueno, para poder reunir 10 personas a abrir una conferencia. Muy bien, y finalmente, no, finalmente, la siguiente fracción es cuántas de esas civilizaciones donde la vida se estableció, perdón, planetas donde la vida se estableció y donde la inteligencia se desarrolló, están comunicándose. O sea, básicamente, cuántas están emitiendo señales de radio. Los humanos estamos emitiendo señales de radio más o menos hace 70 u 80 años, o sea que, digamos que a la velocidad de la luz tenemos una burbuja, un círculo, una esfera de 70 años luz, donde nuestras señales ya han migrado. Básicamente, solamente las civilizaciones, otras presumiblemente civilizaciones que existan, que están a menos de 70 años luz, ya oyeron los primeros, las primeras comunicaciones de radio, que a propósito, si lo estoy mal, fueron Hitler en los olímpicos del año 36. O sea que, pues, el primer mensaje que mandamos, malo. Sí, malo, malo, malísimo. Y de ahí en adelante, imagínense lo que hemos mandado, desde, qué sé yo, desde yo y tú hasta, no sé, hasta lo que sea. Muy bien, entonces, y finalmente, el número L, que es el más importante y el que nos trae a esta conferencia, que es la sostenibilidad o la capacidad de carga, es cuántas de esas civilizaciones que se pueden comunicar continúan comunicándose, o sea que no se han destruido a sí mismos. Esa ecuación, obviamente, tiene en cuenta, todavía estamos tratando de averiguar muchas de ellas, pero la más, la que más nos incumbe es esta, cuántas se continúan comunicando, ¿ok? Eso básicamente quiere decir cuántas de esas civilizaciones son sostenibles, son sostenibles, porque, sí, inteligentísimos, pero se autodestruyeron, pues, bueno, no fueron sostenibles, simplemente, nada. Entonces, una vez salido la ecuación de Drake, a propósito, Sagan, o Carl Sagan, calculó muy optimistamente, con mucho optimismo, que podrían haber entre 500 mil y un millón de civilizaciones comunicativas, y que se continúan comunicando en la galaxia, ¿cierto? En solo esta galaxia. Sin embargo, Fermi, Enrico Fermi, un científico también de mucha estatura, dijo, dijo, pero un momentico, ¿cómo así? Llevamos, la Tierra tiene 4 mil millones de años, los humanos llevamos 100 mil años evolucionando, donde está todo el mundo. Sí, o sea, yo sé que un viejita, una viejita en Guarni, ve, pues, los ovnis o una señora en Kansas, pero los 10 mil telescopios gigantes apuntando a cada milímetro cuadrado del cielo, en todo momento, nunca han visto un ovni con astrónomos bien entrenados detrás, con ganas de ver un alienígena, no han visto, solamente la viejita en Kansas y el señor en Guarni. Entonces, la pregunta de Fermi, muy válida, es, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos? Ya hay suficiente tiempo a la velocidad de la luz, ya, a propósito, la galaxia tiene 100 mil años luz de radio, de, perdón, de diámetro. O sea, que de ir de un lado a otro se demora 100 mil años a la velocidad de la luz. Ya ha pasado 100 mil años desde que nosotros existimos, ¿dónde están todos? ¿Dónde están? Entonces él, eso se llama la paradoja de Fermi, propuso muchas soluciones, les voy a contar unas de ellas, son como 20 soluciones, pero yo escogí algunas de las más interesantes. Una, nunca han existido, o sea, somos los únicos en el universo entero, no sé, que desperdicio de espacios, y ok, pues, o sea, como así, no puede ser posible que estemos solos en el espacio, ¿sí? Dos, existen y se comunican, pero no los oímos, no somos capaces de, básicamente, no somos capaces, ah, bueno, existen, pero no se comunican con nosotros específicamente, y dicen, no, 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 con esos del barrio y de allá, no, ¿cierto? Otro, existen, pero no somos conscientes de ellos, lo que están comunicando es demasiado alienígena para nosotros entenderlo, ¿sí o qué? Utilizan señales tan encriptadas que no las podemos entender, que es básicamente una variante de la anterior, son inteligentes, pero no desarrollados, o sea, se quedaron en la edad de piedra, no han comunicado, no se preguntan estas cosas, siguen, digamos, atrapados en la trampa religiosa, etcétera, etcétera, ¿son aislacionistas? ¿eh? Hay países, Corea del Norte, pues, o sea, puede que los alienígenas sean como Corea del Norte, no quieren saber nada de nadie, ¿sí o qué? Muy bien, este es muy posible, las civilizaciones están tan separadas unas de otras, acuérdense, la estrella más cercana a la Tierra es Alfa, perdón, próxima a Centauri, que queda a cuatro años luz, o sea, hay que ir a la velocidad de la luz, cuatro años nos demoramos, y es una estrella que no es, no, no, está tan cerca que ya la conocemos muy bien, no tiene vida, muy bien, todos escuchan, pero nadie transmite por miedo, ¿sí o qué? Cierto, es como si uno está, pues, no sé, por ahí en una islita, y las únicas otras civilizaciones son caníbales, uno no va a prender fuego para que los caníbales vengan y los coman, ¿sí o qué? O sea, todos transmitimos, pero nadie, perdón, todos escuchamos, pero nadie transmite. Otra muy posible es que no hemos vivido lo suficiente, o tenemos ciclos de vida muy cortos, puede que las civilizaciones inteligentes u otras civilizaciones tengan ciclos de vida en los que un año nuestro, o sea, digamos, 20 mil años de ellos, entonces, tienen más tiempo, nosotros simplemente vivimos muy rápido y nos agotamos muy rápido nuestras vidas, muy posible también. Otra, su naturaleza es destruir a otras civilizaciones, y ya viene, ¿ok? Muy posible. Esta es una de las más plausibles. Es demasiado costoso, metabólicamente hablando, en recursos, salir de un planeta y colonizar la galaxia. Yo ayer estaba viendo una de las películas de Star Trek y yo decía, pero, hueputa, en la Tierra no hay suficiente hierro para hacer todas estas naves espaciales, ¿sí me entiendes? O sea, puede que, simple y llanamente, antes de salir del planeta, la especie agote sus recursos naturales, porque son finitos, evidentemente, ¿no? Esto es muy posible que esté sucediendo, ¿cierto? Muy bien. Otra es que la vida se destruye periódicamente. De hecho, hemos tenido seis extinciones, cinco, estamos causando la sexta, hemos tenido cinco extinciones masivas por diferentes causas, escapes de metano, vulcanismo exagerado, un meteorito hace 64 millones de años destruyó el 75% de las especies del planeta, que a propósito hizo que nosotros pudiéramos evolucionar y que seamos mamíferos los que estamos hablando aquí y no lagartos, ¿cierto? Puede que hubieran sido otras. Si el meteorito no extingue a los dinosaurios, los mamíferos no prosperan, nunca estaríamos hablando nosotros aquí. Y finalmente, que es la que decía al final, aparentemente, y esto es muy probable que sea la regla general, es que apenas la inteligencia aparece en un planeta, tiende a destruirse, autodestruirse, ¿cierto? ¿Qué es? No sé, es muy sospechoso, pero hemos intentado autodestruirnos ya varias veces en las últimas cuatro o cinco décadas, ¿sí o qué? Desde la Secretaría Mundial. Entonces, les voy a mostrar, esto es un repaso de la historia del universo, dura cinco minutos. Básicamente, en la escala de arriba son diez mil millones de años, en la escala de abajo ya son, entonces, mil millones de años, cien millones de años, diez millones de años, un millón de años, etcétera, ¿cierto? Este pedacito significa la escala siguiente. Entonces, más o menos hace diez mil millones de años, o siete mil millones de años, se formó la galaxia. El sistema solar hace más o menos unos cinco, siete mil millones de años, la Tierra hace más o menos cuatro mil millones de años, y casi inmediatamente surgió la vida, por lo menos los fósiles dicen esto, hace más o menos tres punto siete mil millones de años, ¿sí o qué? Pero solamente la vida fue, la vida fue por varios miles de millones de años, fue unicelular. Aquí hubo varias extinciones masivas, sin embargo, solamente hace más o menos seiscientos millones de años, eso es la calle, ¿cierto? Sí, bien. Hace más o menos quinientos, cuarenta millones de años se desarrolló la vida multicelular. O sea, que ahora saltamos, ¿no? Entonces, más o menos hace esto, estos son mil millones de años, hace más o menos quinientos, seiscientos millones de años surgió la vida multicelular, los trilobites, los peces, los cordados, etcétera, etcétera. Las plantas fueron posteriores, las plantas terrestres, porque ya había existido, lo primero que existió, existieron fueron plantas obviamente marinas, algas, que a propósito es mi especialidad en la universidad, yo tengo una maestría en microalgas, soy microalgólogo, biólogo marino. Muy bien, los anfibios evolucionaron, evolucionaron los reptiles, y posteriormente los mamíferos, bueno, los mamíferos evolucionaron casi simultáneamente con los reptiles, pero no prosperaron sino hasta que un meteorito vino, golpeó la tierra, y acabó con los dinosaurios, o por lo menos con los, no todos los reptiles, pero por lo menos con los dinosaurios. Más o menos hace unos 7 millones de años evolucionaron los primeros primates, y en la siguiente escala, hace más o menos 10 millones de años, en la siguiente escala, hace más o menos 7 millones de años, a veces hay controversia, unos dicen 7, otros dicen 3, pero Lucy, Australopithecus afarensis, tiene más o menos 3.5 millones de años, fueron los primeros homínidos que caminaron de manera erguida, y liberaron sus manos para poder, digamos, hacer otras cosas, sacarse mocos, no sé, crear herramientas o lo que fuera. Y entre, hace más o menos 3.5 millones de años y los últimos 100.000 años, hubo muchas especies, muchísimas especies de homínidos, pero nosotros los homo sapiens, que es el humano moderno, evolucionamos más o menos, más o menos, el consenso está entre hace 200 y 100.000 años. O sea, no llevamos ni un suspiro en este mundo. ¿Sí o qué? El tiempo por medio de una especie en el planeta, o los récords fósiles, es más o menos de un millón de años. Nosotros llevamos 100.000 años, ¿ok? Nada. Muy bien. Hace 100.000 años evolucionamos como humanos, y hace más o menos 30.000 años empezamos a pintar cosas en las paredes, en las cuevas. O sea, básicamente, empezamos a tener una mente creativa, muy probablemente como resultado de la evolución del lenguaje. ¿Sí o qué? Compartimos la tierra en ese momento con los neandertales, con los homoflorensis y con otras especies. Sin embargo, fuimos los únicos que sobrevivimos presumiblemente porque la presión ecológica que ejercimos sobre las otras especies las llevó a la extinción, especialmente a los neandertales. Muy bien. Ahora, en los últimos 10.000 años, por 100.000 años completos, vivimos como cazadores-recolectores, pero solamente hace 10.000 años desarrollamos la agricultura. Y esto fue más o menos simultáneamente en todo el mundo. En América un poquito más tarde, pero básicamente se desarrolló en todos lados. E inmediatamente empezaron a surgir las civilizaciones y como consecuencia, la guerra, las guerras tribales y la religión organizada particularmente. Porque es probable que ya haya habido espiritualidad en los humanos tratando de comprender por qué la luna sale por un lado del sol, por otro mundo de cosas raras que la gente no entiende. Pues, ¿quién está siendo eso mi Diosito? Es la respuesta más rápida. Pero la religión organizada, que a propósito fue, digamos, una de las principales causas de las primeras guerras, lucha por recursos, recursos básicamente. Subió hace más o menos unos 5 o 10.000 años. En los egipcios, mi Diosito, hace más o menos 1.000 años, inventamos la pólvora y empezamos a matar gente ya más eficientemente. Hace más o menos unos 500, a ver, 1.400, perdón, así como 600 años, 700 años. La primera peste, digamos, grande. El descubrimiento de América, el nacimiento de Malthus, que está intuyendo todo lo que les voy a hablar acá. La revolución industrial hace más o menos unos 150 años. Y en los últimos 100 años, la primera guerra mundial, donde empezamos a usar armas con muchísima eficiencia, especialmente armas químicas. Y la segunda guerra mundial, donde inventamos armas suficientemente poderosas para destruir completamente a la especie. ¿Sí o qué? Eso es, digamos, un logro de la humanidad. O sea, digamos que una especie se entiende ya a súper inteligente cuando tiene la capacidad de autodestruirse. Bien, más o menos hace 50 años nací en Día Natales y de ahí en adelante todo es historia. O sea que básicamente no voy a hablar nada de lo que pasó en los últimos 50 años. Muy bien, ahora a lo que quería llegar con esto es cómo ha crecido la población en eso. Entonces, tomó desde hace 100.000 años hasta antier, o sea, 1800, crecer de más o menos 2 o 3.000, individuos que vivimos en un cuello de botella que hubo hace más o menos 80.000 años. Eso es otra historia. Nos demoramos casi 100.000 años para crecer a 1.000 millones. Sin embargo, desde 1800 hasta ahora, que no han pasado sino 200 años, crecimos 8 veces, 7 veces. Y ya somos 7.000 millones de personas, un poco más. Muy bien. Entonces, la única vez que la humanidad ha disminuido su población fue en la peste bubónica, donde una de cada tres personas murió. Una de cada tres personas que tú conocías se murió. Entonces, esto podría decirse con seguridad, es la única generación humana que ha podido hacerlo mejor desde el punto de vista ambiental que la anterior, porque eran menos personas eventualmente. O sea, en esta generación éramos tantos, la próxima era el 30% menos. O sea que la presión ambiental fue el 30% menos. Pero esa fue la última vez que es un pequeño hundimiento acá en que la humanidad no creció exponencialmente. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, para resumir, somos 7.450 millones de personas hoy por hoy. Cuando yo nací, éramos 3.500. O sea, que a mí me ha tocado ver nacer 4.000 millones de regular paridos. Regular paridos es la fórmula matemática entre los ciudadanos bien paridos y los ciudadanos mal paridos. O sea, así es el sitio. 14.500 guerras con más o menos 3.5 miles de millones de muertos. O sea, hemos matado mucha gente. Y se estima que hemos vivido en total más o menos unos 107.000 millones de humanos. Este es uno de los argumentos que utilizan las personas que no creemos en la reencarnación. Porque eso quiere decir que ¿dónde se ha reencarnado? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Dónde nos hemos podido reencarnar en tanta... O sea, o en cuántas personas, no sé. Hay gente que dice no, pero es que se reencarnan en vacas. Sí, seguro. Muy bien. Entonces, el planeta hace poco salió en Science un artículo sobre los límites planetarios. ¿Hasta dónde hemos estirado los cauchos del ecosistema? Esto es una pregunta válida, ¿cierto? Porque cuando uno está en un barco quiere saber cuánto le van a aguantar las... O mejor, cuando uno está en un carro quiere saber cuánto las llantas le van a aguantar. Entonces, ellos midieron nueve límites planetarios. Y básicamente, la clave es esta es la zona segura esta es donde estamos incrementando el riesgo y este, el rojo, es donde estamos en altísimo riesgo. Muy bien. Entonces, empecemos por lo más importante de todas que es la integridad de la biosfera misma. Entonces, menos de una extinción por año por millón de especies es el lugar seguro. Eso se llama la extinción del fondo. La tasa de extinción del fondo. A propósito, Camilo Mora un científico colombiano que trabaja en la Universidad de Hawái acaba de salir uno de los más brillantes científicos y que menos se conoce en Colombia acaba de desarrollar un algoritmo él y otros amigos o colegas de él para más o menos determinar cuántas especies hay en el planeta realmente. Es posible contarlas unas por otras. Solamente se han descubierto o se han descrito científicamente unas millón, cuatrocientas puede que dos millones de especies pero ellos calculan que hay 8.7 millones de especies en el planeta. Antes se pensaba que podrían ser 40 millones 100 millones pero ya realmente está claro que más o menos está entre 8 y 10 millones de especies. Eso quiere decir que una extinción para estar aparte solamente de incrementar el riesgo debería haber una extinción por año por millón de especies. Eso quiere decir que más o menos se deberían estar extinguiendo entre 8 y 10 especies al año. Sin embargo la tasa de extinción de fondo hoy por hoy está entre 100 y 1000 veces más o sea que se están extinguiendo aún sin descubrir especies se están extinguiendo entre 10 y 20 mil especies por año. Esto es una tasa de extinción que los ecólogos consideran como que ya estamos adentro de una cosa que se llama la sexta extinción. La última fue el meteorito. Ahora los humanos parece que somos los causantes de la sexta extinción. Muy bien se toman en cuenta los flujos bioquímicos perdón yo me devuelvo ahí que ahí me pasé los flujos bioquímicos hay unas cosas que no están cuantificadas todavía la tienen para otro artículo me imagino pero por ejemplo ya hemos sacado y puesto más nitrógeno en el sistema para estar seguros deberíamos tener 72 que es 62 toneladas en eléctricas sin embargo hemos puesto 150 lo mismo pasa con el fósforo y hay otros factores por ejemplo el uso del agua la cantidad de CO2 por ejemplo 350 estaría en el mundo seguro ya vamos en 402 partes por millón eso quiere decir el 30% más que en la era preindustrial hemos aumentado el CO2 30% pero es que no sé eso todavía no se sabe mierda eso sí se sabe ok los únicos que no saben son los republicanos y la ultraderecha pero el resto todos sabemos todos sabemos esto es consenso científico 99% de los científicos están de acuerdo en el consenso y es una de las cosas que más consensuada está sí o qué mucho muy muy bien documentada y cada vez se corrobora más o sea que lo que dice Donald Trump es simplemente engaño pero como es de fácil engañar a la gente muy bien otros dos para el quórum acabamos de empezar muy bien el uso de agua dulce hemos usado o estamos usando 2600 kilómetros cúbicos parece que estaríamos todavía en la zona segura sin embargo esto ya lo rebatieron otros científicos están diciendo esta gente está loco están súper optimistas son amigos de quién de Al Gore ok que es la cosa pues Al Gore a propósito va a dar conferencias sobre sobre las emisiones de carbón en jet privado ok un poco una contradicción ahí extra muy bien si él es hiper optimista si lo vamos a lograr lo vamos a lograr pero la verdad es que ninguna generación lo ha logrado porque esta lo va a hacer si estamos creciendo a una velocidad increíble muy bien y hay algunas cosas que no están cuantificadas como los aerosoles atmosféricos y especialmente las entidades nuevas como el plástico y los tóxicos radioactivos por ejemplo muy bien es el artículo de Science ahí está la fuente si alguien necesita saber un poco más me pueden avisar muy bien esto lo hice hace un par de meses o tal vez un año o algo así cuando todavía éramos 7275 millones de personas pero más o menos esta es la velocidad en la que estamos creciendo si si vamos a esta página que se llama Current World Population sencillamente a las 12 de la noche podríamos ver que este número hemos nacido 270 mil personas ok y a las 12 de la noche han muerto más o menos en un día 70 mil personas o sea que el neto diario son 200 mil personas esto es más o menos 80 millones de personas anuales eso quiere decir dos colombias nuevas todos los años todos los años gente que necesita pañales viajar en avión comida en fin energía para funcionar estamos creciendo a una velocidad exponencial es una cosa ridícula muy bien se mueren muchísimas personas como les digo más o menos al final del año terminamos siendo 80 millones de personas muy bien entonces hace más o menos 100 mil años éramos 2 mil personas ese es digamos digamos que el consenso de los arqueólogos en donde más o menos hubo un cuello de botella en un lugar casi nos extinguimos en fin pasó de todo pero cuando inventamos la agricultura o sea hace 10 mil años apenas éramos 5 millones de personas sin embargo rápidamente en menos de 6 mil años crecimos a 35 millones de personas y luego pues con la prosperidad de la raza humana fuimos creciendo a velocidades digamos exponenciales y en este momento somos 7 mil 450 millones de personas para cuando termine la década vamos a ser 8 mil millones de personas y más o menos para el 2030 vamos a ser 9 mil millones de personas muy bien entonces por eso esa charla se llama tiempos exponenciales tiempos insostenibles porque es una realidad que la insostenibilidad del crecimiento poblacional está arrastrando el resto de los indicadores en la humanidad entonces esto yo siempre lo llamo un stand up tragedy por razones obvias esto no es una comedia esto es una tragedia entonces pues me toca llamarlo así es una palabra que estoy tratando de acuñar hace varios años mi nombre es Juan Camilo Jaramillo soy biólogo marino en la Universidad Correta de Lozano tengo una maestría en asuntos y política del mar de la Universidad de Miami estudié yo mismo me enseñé en la geografía soy apóstata que es causal de pena de muerte en algunos países lo cual me tiene súper orgulloso afortunadamente Colombia es un país laico y no me van a matar por ser apóstata claro si fuera pues por el centro democrático ya me habían o por el procurador no es donde el procurador quede de presidente me toca a mí borrar esto de mis conferencias pero realmente soy tragediante que es básicamente una fórmula matemática muy sencilla es una regla de todas las comedias a tragedia lo que comediante es a X despejamos la X tragedia por comediante sobre comedia se cancelan las comedias que era tragediante super sencillo no hay ninguna manera de X a veces se me escapa un hijo de putazo u otro y esto es básicamente porque es súper saludable y todos lo sabemos en el ciclo serías alivia el dolor y la tristeza muy bien entonces hablemos de la bomba de la población el primero digamos en 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 percatarse de que las cosas estaban yendo mal fue preciso en 1800 donde alcanzamos un billón de personas y fue el famoso mal entonces todo eso no voy a hablar de mal él escribió ese libro ese libro un ensayo en los principios de población después en el año 68 Elrich publicó este libro que se llamó la bomba de población lo criticaron muchísimo le dijeron que era que era un hitleriano que quería hacer genocidio que había que permitir que los países desarrollados y que todo el mundo culiara hasta que el mundo se acabara en fin sin embargo él estaba simple y llanamente exponiendo una 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 fórmula matemática si seguimos así va a pasar esto después en el año 68 y finalmente en el año 80 Carter escribió sobre carga la base ecológica por un para un cambio revolucionario un libro brillante parecido al que te acabas de leer en estos días antes muy bien entonces hablemos de capacidad de carga overshot hay que hacerse una pregunta super honesta hemos sobrepasado los límites planetarios y afectado a la capacidad de carga a largo plazo esa es la pregunta que nos tenemos que hacer honestamente los humanos ¿cierto? sin pagas mentales entonces definamos ¿qué es capacidad de carga? el máximo tamaño de una población de la población de una especie que un ecosistema puede sostener ¿sí o qué? indefinidamente esta palabra pues es demasiado grande ¿no? a perpetuidad considerando la comida el hábitat el agua y otras necesidades disponibles en el medio ambiente ¿cierto? eso básicamente equivale a decir somos o no somos sostenibles ¿ok? sostenibilidad es la palabra de la que estamos hablando acá muy bien entonces es básicamente preguntarnos ¿cuántas más personas puede soportar este vehículo? y seguramente el chofer se está preguntando esto ¿cuánta más gente le puedo poner? ¿cuánto me van a resistir los ejes? ¿cierto? es simplemente la capacidad de carga como en estos días que ponen a un mundo de soldaditos en un puente y la capacidad de carga no funcionó se vinieron todos los tombitos al suelo y se mataron un mundo ¿sí o qué? o sea evidentemente la capacidad de carga del puente sobrepasaba la cantidad de tombos que había encima muy bien no lo sobrepaso eso eso no lo sobrepaso exactamente exactamente muy bien entonces si fuéramos matemáticamente a decir una curva que es la capacidad de carga es simplemente una línea en la cual la población si la población se sobrepasa empieza a degradar el ecosistema o sea que la capacidad de carga disminuye y la población a no tener suficientes recursos colapsa ¿sí o qué? esto pasa con bacterias hormigas y con la gente ¿ok? esto ha pasado anteriormente con muchas culturas hola Jorge sígueme vamos a empezar estamos hablando de una ecuación matemática muy bien entonces hay dos puntos encontrados acerca de la sobrecarga los puntos encontrados son dos corrientes uno son los ecólogos no los ecologistas los que se amarran a los árboles no los ecólogos los que estudian la ciencia de la ecología que dicen ya estamos en sobrecarga o sea definitivamente estamos en sobrecarga y la otra corriente son los economistas y los políticos que dicen no hombre no estamos ni cerca de estar en sobrecarga ¿cómo se les ocurre decir eso? van a dejar que la gente compre cosas cállense eso dicen los economistas y los políticos muy bien entonces sobrecarga se puede ver desde varios puntos de vista una es la mirada subjetiva la mirada subjetiva es la que hace la misma especie reflexionando sobre si está o no es sobrecarga o sea nosotros los humanos ¿cuántos de nosotros podemos sobrevivir y reproducirnos? esa es la pregunta que se está haciendo esa es una mirada subjetiva el argumento típico del neoclásico de los economistas y los políticos es que si la población está aumentando es porque es saludable esto pues lo pensaron los economistas y los políticos en 1850 cuando el mundo estaba digamos solamente con un billón de personas un millón mil millones de personas es una mirada completa absolutamente subjetiva la otra mirada es una mirada objetiva que es la que estudian los científicos de la ecología entonces es una mirada racional y considera factores externos como el clima las enfermedades el alimento los predadores y estudia cualquier especie no solamente los humanos ¿ok? sino todas las especies es la visión de la ciencia de la ecología que lidia con la dinámica de las poblaciones es un tema que me interesaba a mí desde que estoy en la universidad y básicamente estudian todas las poblaciones no solo la población humana entonces es muy claro en este momento que solamente unos pocos observadores así sean humanos ¿cierto? pero son ecólogos se detectan la sobrecarga pero el resto de la población en general no entiende estas cosas o sea por favor no entienden absolutamente no entendemos nada el cambio climático eso es demasiado demasiado en que pensar cuando uno tiene que conseguir la comida de esta noche ¿cierto? que es como vive la mayoría de las personas en el mundo ¿cierto? entonces no se reconoce hasta que es demasiado tarde y esto ha sido recurrente en todas o en infinidad de culturas anteriores sin embargo ha sido a nivel local los habitantes de la isla de Pascua llegaron 15 familias y en menos de mil años eran 15 mil personas y cortaron absolutamente todos los árboles y se murieron básicamente de hambre y quedaron nada quedaron 20 personas ahí ¿cierto? eso pasó con los mayas los vikingos en Groenlandia etcétera 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 es una cosa que ha sido recurrente y a la cual deberíamos ponerle atención porque estamos en el mismo camino que esas civilizaciones localmente ¿cierto? muy bien entonces esta es la filosofía actual esto es lo que dicen si América Latina no crece al 6% la deja en tren póngasen a pensar si estamos creciendo al 6% ¿cuánto nos demoramos para duplicar esto? eso no es nada en 10 o 15 años se duplicó todo y si el mundo quiere en 10 o 15 años duplicarse en población y todo que es más o menos lo que va a pasar lo que está pasando esto no tiene sostenibilidad ¿cierto? entonces hay una corriente que dice que por medio de la tecnología hemos expandido hemos artificialmente inflado la capacidad de carga del planeta y es verdad porque antes de que inventáramos digamos la agricultura pues teníamos cierta capacidad inventamos la agricultura ahora un solo campesino puede alimentar a 50 personas y eso es inflar artificialmente la capacidad de carga ahora con la revolución verde por ejemplo el descubrimiento de los fertilizantes y la maquinaria para poder arar todas las tierras hemos permitido que una cosa que era imposible que sucediera ahora suceda que es que nos vamos a 7 mil millones de personas ahora esto es una mirada subjetiva porque solamente está teniendo en cuenta a los humanos y es verdad ¿ok? es verdad hemos artificialmente inflado la capacidad de carga pero la capacidad de carga no le importa si la inflan artificialmente o no cuando se sobrepasa a un punto ese caucho se estira tanto que se revienta y lo que sube como palma cae como coco punto eso es simplemente una red ya sabemos cultivar en los desiertos sacando agua de los acuíferos agua que se demoró miles de años para depositarse allí la estamos poniendo al sistema disponible para alimentar más personas y lo hacemos terriblemente con la alimentación porque así todo 850 millones de personas se van a la cama con hambre todos los días o sea casi mil millones de personas al día se van con hambre o sea que ni siquiera somos capaces de hacer esto bien muy bien entonces es que navarice la infección es la naturaleza humana Jader así es que es la cosa simple y llanamente superamos más entonces sin embargo hay muchísimas señales de sobrecarga las emisiones de CO2 las edificaciones del mar el aumento del nivel del mar que es imposible de ignorar la expansión agrícola la desentificación la deforestación la pérdida de diversidad básicamente esto es un semáforo en rojo pero en muy rojo haciendo así desde los años 70 y la humanidad lo está ignorando completa absolutamente eso se llama el umbral de sostenibilidad pero ustedes oyen esa palabra todos los días ¿no? sostenibilidad soy sostenible todos somos sostenibles entonces la humanidad tiene una urgencia de crecimiento ¿si o qué? y una capacidad intelectual suficiente para lograrlo pero una inhabilidad biológica para separarse de esa posición antropocéntrica yo, yo, yo presumiblemente ha sido la religión organizada la que nos ha hecho pensar que los humanos somos mejores y diferentes y merecemos más que los animales ¿cierto? y por eso a la humanidad no le importa sino la especie humana ¿cierto? esa es digamos la tragedia entonces les voy a hablar de esta pequeña ecuación que resume muy sencillamente lo que está pasando se llama la ecuación IPAT y básicamente es impacto es igual a la población por la actividad de esa población por la tecnología que esa población tenga eso en pocas palabras se puede resumir en entre mejor nos va a nosotros peor le va a la naturaleza entre más población haya más actividad tengamos y más tecnología tengamos más impacto tenemos ¿cierto? entonces básicamente es eso entre mejor le vaya a la gente peor le va a los animales a la naturaleza muy bien entonces para eso hay seis cálculos el cálculo de la huella ecológica que todos conocemos ya se lo voy a repasar la huella termodinámica densidad polacional y tres cálculos ecológicos que son los más razonables de todos que son los más digamos dramáticos de todos de Farmer 1, 2 y 3 en 2003, 2008 y 2009 vamos a empezar rápidamente porque esto es súper claro entonces una cosa que es muy clara es que la sobrecarga es necesariamente un término temporal la sobrecarga no se puede mantener en el tiempo por muchos años sino que se llega se pasa la sobrecarga la población inmediatamente rompe eso y cae por debajo de los niveles de la sobrecarga es como una es una ley natural ¿sí o qué? muy bien entonces al sobrepasar la sobrecarga objetiva la población necesariamente tiene que regresar y cuando regresa la capacidad de carga ha disminuido porque el ecosistema está degradado ¿cierto? entonces esto depende de la disponibilidad de energía en flujos o stocks cuánta energía tenemos cuánto petróleo cuánto carbón cuánta energía renovable que llamamos renovables cuántas represas cuántas turbinas cuántos cargos eléctricos ¿sí o qué? y la actividad de una especie en este caso puede ser una especie humana muy bien ok eso es lo que describe la ecuación de iPad entonces el cálculo de la huella ecológica que es el que más oye uno todo el tiempo es que están diciendo unos ecólogos especialmente Resi Rock and Hell en el año 92 salieron con este índice se llama el índice de la huella ecológica y mide la demanda de los recursos del ecosistema lo que nos produce la tierra y los océanos y como asimilamos la basura a propósito de eso ¿cierto? el índice es planetas un planeta dos planetas tres planetas ¿cuántos planetas necesitamos los humanos para sostener nuestro estilo de vida? solo los humanos ¿ok? entonces esto lo hace inmediatamente una mirada subjetiva porque no está pensando sino en solo los humanos ¿cierto? entonces solamente toma en cuenta los recursos renovables y casi nada de los recursos no renovables ni la pérdida de biodiversidad como se está adelgando o sea que es un concepto miope total y absolutamente miope y es una mirada hiper optimista o sea esto es algor en su mejor momento entonces el índice optimista dice que ya estamos en 1.7 planetas o sea este es el índice hiper optimista ya estamos estresando el sistema el 70% o sea estamos en 70% de sobrecarga eso ya de por sí debería ser super peligroso o sea porque es que Marte no tiene nada ¿ok? la luna es un peladero en Venus hace un calor el verraco en Júpiter un frío el hipoputa o sea no hay manera de que tengamos otra tierra hay unos que dicen que hay una tierra detrás del sol justo detrás de nosotros y que por eso nunca la vemos el planeta bizarro el planeta bizarro de Superman ¿cierto? Superman que no lo vemos nunca porque estaba girando en la misma órbita eso se llama el planeta bizarro bueno en fin pero pues ya hemos ido a la luna y pues hemos podido mirar así por detrás y realmente ahí no hay ningún planeta entonces esto quiere decir que la humanidad dejó de ser sostenible desde el punto de vista objetivo en 1970 o sea cuando éramos más o menos 4 mil millones de años eh perdón de personas más o menos unos pocos años después de yo haber nacido a lo mejor fui yo el que causó todo eso muy bien entonces es una mirada subjetiva definitivamente solamente toma en cuenta nuestra especie ahora vamonos al segundo al segundo cálculo que es interesantísimo lo desarrolló Valentine en el año 75 un par de décadas antes de de Rock and Hell y se llama la huella termodinámica ¿cuánta energía estamos usando? o sea es la relación entre la energía externa que usamos y la energía que podemos consumir como alimento y con ese alimento pues hacer cosas entonces antes de la invención de los combustibles fósiles básicamente la gente podía hacer lo que comía o sea me como tanto y con eso con eso tengo tanta fuerza en este día para arar tanto ¿cierto? en términos generales porque la agricultura pues se inventó y los animales y otras cosas pero en términos digamos prácticos se considera ah bueno eso Chepurka lo modificó y lo llamó termodinamic footprint la huella termodinámica pero realmente se llama el índice depotético muy bien se expresa en equivalente humano desnudo o sea lo que una persona puede hacer en pelota básicamente eso es human equivalent equivalente humano y ya sabemos que es lo que la gente mejor sabe hacer en pelota Julián Tenerigos muy bien antes de 1800 no se usaban combustibles fósiles o sea que para efectos prácticos se considera que antes de 1800 el equivalente humano era uno una persona significaba una persona ¿cierto? en términos energéticos ¿cierto? sin embargo 100 años después ya estábamos en 5 por la ayuda de las máquinas la revolución industrial el vapor y otras cosas los combustibles fósiles hoy por hoy el promedio es 20 o sea hoy por hoy una persona significan 20 personas desnudas de 1800 un equivalente humano y es muy importante este índice de emoción técnico porque mide el impacto que los humanos está teniendo en el ecosistema realmente ¿cierto? como resultado del uso de la tecnología y eso nos permite medir el cambio de ese impacto en el tiempo ¿cierto? que es lo que estamos tratando de hacer tratando de medir ese impacto para entonces la ecuación es muy sencilla seguro que han tenido ecuaciones mucho más complicadas aquí un equivalente humano es igual a 125 y el promedio más o menos de la energía extra que se está usando por persona en el mundo hoy son 2400 vatios ¿verdad? que si ustedes suman 2400 queda 2525 y yo de 125 eso da más o menos 20 por eso es que hoy una persona promedio significa 20 cazadores recolectores o 20 protagonistas del abrazo de la serpiente ¿sí o qué? entonces un medio promedio hoy es 20 cazadores recolectores pero si tú vives en Estados Unidos o en Canadá equivales a 100 recolectores cazadores o cazadores recolectores y si eres viajero frecuente montas mucho un avión eres más de 500 cazadores recolectores ¿cierto? porque claro un cazador recolector no podía ir a Europa y volver en una semana ¿sí o qué? para eso se necesita muchísima energía entonces eso es de lo que se está hablando acá entonces si somos 7000 millones de personas y lo multiplicamos por 20 veces el promedio realmente hoy por hoy estamos viviendo en el planeta 140.000 millones de personas en equivalentes humanos ¿sí o qué? eso es básicamente lo que dice la ecuación iPad el impacto real que está teniendo la humanidad es de 140.000 millones de personas no de 7.000 millones porque tenemos un estilo de vida que está consumiendo bueno entonces según este cálculo dejamos de ser sostenibles en 1804 cuando fuimos 100 perdón mil millones de personas ¿por qué? y esto se puede ver muy claro en la gráfica veníamos creciendo muy lentamente muy lentamente muy lentamente que por aquí nos hundimos un poquito por una cosa sin embargo la prosperidad humana empezó a avanzar sin embargo si no hubiéramos descubierto los combustibles fósiles lo que se hubiera esperado de esta gráfica sería seguir más o menos en ese ángulo sin embargo aquí con el descomendimiento de los combustibles fósiles la gráfica se bifurcó por eso los ecólogos lo llaman un punto de bifurcación ¿cierto? ahí es donde las cosas cambiaron realmente para mal o para bien para mal pero no sé si el lóbulo como digo una cosa o diga la otra eso no se sabe o ya lo sabemos en fin es una mirada subjetiva sigue siendo subjetiva porque solamente tiene en cuenta la especie de nosotros no los animales y que hemos hecho con el ecosistema desde entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la densidad poblacional que es muchísimo más realista que el anterior y muchísimo más realista que el anterior en realidad en el de la huella temporal ese sencillamente asume que la población humana fue sostenible en algún momento pero ¿cuándo? esa es la gran pregunta ¿cuándo fue sostenible? entonces para eso tendríamos que redefinir rigurosamente la palabra sostenibilidad la palabra sostenibilidad se puede resumir como la capacidad o habilidad de una especie para sobrevivir en perpetuidad palabra gigante que no le cabe a una especie o sea no hay ninguna especie que haya vivido en perpetuidad un millón de años es lo máximo que vive una especie en el planeta no sé nosotros porque no estamos pensando que podemos llegar a la perpetuidad sin degradar el ecosistema planetario lo cual es pues clarísimo que desde que inventamos la agricultura hemos estado cortando árboles para podernos alimentar o sea que el ecosistema planetario ha sido degradado desde hace 10 mil años ¿ok? o probablemente antes porque antes extinguimos muchas especies simplemente por cazarlas ¿ok? es una mirada objetiva y asume que hay una baja población que hay un bajo consumo de energía o sea que somos simplemente recolectores cazadores-recolectores es un sistema que ha sido mantenido por muchos años por muchos miles de años y la única época en la humanidad en que esto se cumple es entre la explosión del volcán Toa en Indonesia que fue la que casi nos extingue llegamos a ser 2 mil o 3 mil personas no más hasta que inventamos la agricultura o sea que por 65 mil años fuimos sostenibles ¿ok? fuimos sostenibles mirada objetiva super objetiva muy bien entonces esto esto tiene en cuenta la densidad entonces vamos a hacer la hay 150 millones de kilómetros cuadrados emergidos del mar ¿sí o qué? porque en el mar pues no se puede vivir no se puede cultivar pues sí en Amsterdam hay unos arquitectos sostenibles que construyeron unas casas para flotar y ellos piensan pues que esto pues es la la última Coca-Cola del desierto pero la verdad es que solamente hay 150 millones de kilómetros cuadrados de tierra para colonizar y dos tercios de eso son hielo o desierto o sea allí no se puede hacer nada o sea que eso quiere decir que solamente quedan 50 millones de kilómetros cuadrados disponibles ¿cierto? para vivir para colonizar entonces si tenemos en cuenta ustedes han oído hablar que un jaguar necesita 40 kilómetros cuadrados para poder sobrevivir ¿cierto? bueno un cazador-recolector no es tan exigente nosotros podemos vivir como uno o dos kilómetros cuadrados cazador-recolector ¿cierto? o sea que la población sostenible sería entre 25 y 50 millones de personas en el mundo ¿cierto? pero 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 como cazadores-recolectores esto es el que hay cálculo de densidad profesional como cazadores-recolectores sin embargo ya no somos cazadores-recolectores eso quiere decir que habrá que multiplicar por 20 digamos que el promedio entre estos sería 35 millones de personas o sea que la humanidad dejó de ser sostenible hace 4 mil años ¿cierto? ahora el promedio actual no es de 1 o 2 kilómetros cuadrados sino que ahora necesitamos o hay 150 personas por kilómetro cuadrado ¿cierto? y eso pues que la mayoría están en Singapur y en Nueva Delhi porque en el Amazonas pues no hay nadie o sea que es muchísimo más por kilómetro cuadrado ahora si multiplicamos eso por 20 eso quiere decir que realmente somos 2.800 cazadores-recolectores por kilómetro cuadrado eso quiere decir palabras más palabras menos que estamos más o menos según el cálculo de la Ciudad Poblacional 25 mil por ciento en sobrecarga ¿ok? esa debe ser mi esposa no debo contestar pero Nicolás podría hacerme el favor y ya voy a terminar ok entonces una sola persona hoy son 20 cazadores-recolectores eso quiere decir que no podíamos ser habría que dividir 35 millones por 20 y eso daría más o menos que la sostenibilidad de las personas del planeta serían 1.5 casi 2 millones de personas podríamos vivir con el sistema de vida que tenemos ahora para que el planeta para que pudiéramos vivir en perpetuidad ¿sí o no? obviamente eso es así ahora con el estilo de vida de los americanos solamente podrían haber 650 mil personas ¿ok? eso no es ni un pueblo en Estados Unidos ahora es imposible sostener una sociedad tecnológica moderna con solo 650 mil personas muy bien eso nos da el cálculo de la densidad poblacional ahora vamos a pasar a los cálculos ecológicos que son todavía peores y son los más objetivos de todos porque nos está comparando con otras especies entonces Fowler y Hobbs en el 2003 escribieron un artículo buenísimo que se los puedo brindar o si me escriben se los mando se llama es la humanidad sostenible lo mismo que nos estamos preguntando aquí por eso monté esta conferencia porque leí ese artículo y según Hobbs él comparó 31 especies muy lógico porque no podemos para que sea objetivo no podemos ser solamente los humanos entonces hay que comparar 31 especies el rango geográfico el consumo energético cuánto produce el CO2 cuál es su densidad y cuál es el tamaño de la población y curiosamente le dio casi lo mismo es una mirada objetiva casi lo mismo que es la densidad poblacional lo cual quiere decir de una vez que es muy corroborable ¿cierto? deberíamos ser más o menos 35 millones de personas solamente incluyó en el cáncer de color el CO2 incluyó 36 especies y la pérdida de biodiversidad en los cálculos claro vamos a incluir si estamos o no degradando el ecosistema para poder hacerlo más o menos pero obviamente desde los albores de la humanidad hemos estado destruyendo especies o sea la humanidad llegó hace 20 mil años a América y lo primero que se fue fue la megafauna los mastodontes los mamuts todo eso se extinguió porque los cazamos hasta la extinción ¿cierto? muy bien entonces según el cálculo 2 deberíamos solamente ser 10 millones de personas o sea eso es pues la cantidad que hay en Bogotá un poquito menos el artículo fue publicado en el Royal Society y se llama ¿es la humanidad sostenible? está genial porque es realmente revelador entender esto desde el punto de vista de la ecología y no de el onanismo mental de las espadas mentales que se está haciendo la humanidad todos los días diciendo que somos sostenibles muy bien el último cálculo que es el cálculo 3 comparó ya solo especies del mismo rango de tamaño para ser justos ¿cierto? ya he comparado jirafas leones humanos ya no hormigas bacterias y humanos 10 minutos si ya vamos a tener muy bien y según eso deberíamos ser 6 o 7 millones de personas ahora entonces hay sobrecarga de eso no hay absolutamente ninguna duda ¿cuándo? en el año 70 en 1800 hace 4 mil años o hace 10 mil años desde eso estamos en sobrecarga no se sabe cuánto básicamente según los ecólogos los dados de la suerte de la humanidad se tiró hace 10 mil años esos dados se tiraron hace más o menos 10 mil años y ha habido varios puntos de bifurcación uno fue el dominio del fuego que precede a nuestra especie nosotros no fuimos los que descubrimos el fuego ni mucho menos pero si lo aprendimos a dominar o sea nosotros lo hicimos fuego hace más o menos 100 mil años punto de bifurcación ya con eso con dominar esa energía ya tenemos suficiente capacidad de empezar a destruir el ecosistema de hecho se sabe que las civilizaciones no civilizaciones que las comunidades antiguas hacían cremas grandísimas para acorralar los animales y poderlos cazar o sea que desde hace 100 mil años estamos estamos en el bueno después de la agricultura en fin muy bien entonces la realidad actual es exponencial estos son los sistemas las tendencias de los sistemas terrestres el dióxido de carbón el óxido nitroso el metano el ozono estratosférico la temperatura de la superficie de la tierra la acidificación de los océanos la captura de peces marinos esto es muy disiente porque ya llegamos a un tope y está empezando a colapsar o sea el que está empezando a bajar no quiere decir que es que estamos siendo más ecológicos sino que ya se están acabando los stocks de peces y por eso se están disinuyendo y esto es verdad la exponencialidad es verdad para todas las tendencias no solo ecológicas sino para las tendencias socioeconómicas o sea la población cuánto gana la gente cuánto invierte los extranjeros en un punto 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 todas las gráficas son exponenciales y es lógico porque si estamos creciendo exponencialmente pues obviamente todo lo que hacemos es exponencial eso es simplemente una cosa inevitable entonces la realidad actual es esta les voy a mostrar las emisiones de carbón por persona por país si o no entonces aquí dice ahí voy a poner el mouse en Colombia y en Colombia básicamente una persona promedio tú 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 y tú estamos poniendo más o menos 1.4 toneladas de carbón al año si o qué más o menos unas mil toneladas de carbón cada 8 minutos en Colombia si o qué ahora me voy a pasar para Brasil Brasil es un país muy grande tiene 300 millones de personas o algo así creo que no sé tal vez 400 no están mucho más arriba que nosotros pero como son tardísima gente en solo 1.5 minutos ponen las mismas mil toneladas de carbón en la atmósfera ¿cierto? ahora me voy a pasar para un país desarrollado Estados Unidos ellos ponen un gringo promedio ponen 20 toneladas de carbón al año con su estilo de vida si o qué ellos están poniendo como son medios que en Brasil en 1.3 minutos están poniendo esa cantidad ¿en Australia? ah ya me pasé a Australia ah por razón a Australia también 18 toneladas ahora la India miren la gente pone menos que en Colombia pero como son mil millones de personas pues en 20 segundos ponen mil toneladas ok y ahora nos vamos a pasar a la China que es un caso preocupante muy preocupante porque los chinos son 1300 millones de personas y están poniendo 5 toneladas cada uno o sea muchísimo más que los colombianos pero son 1300 millones de personas en 5 segundos ponen mil toneladas de carbón en la atmósfera es una cosa ridícula entonces para resumir esto esto es un cálculo de Chepulca 10.000 en el que calcularon la biomasa terrestre de vertebrados en millones de toneladas hace 10.000 años y ahora entonces hace 10.000 años había más o menos 250 230 toneladas de animales salvajes de integrados salvajes y casi nada de humanos en unos 5 millones hoy somos muchísima gente pero muchísimas más vacas más granos gallinas ovejas caballos cabras perros gatos y solamente un poquitito de animales salvajes eso quiere decir que el impacto que está teniendo la humanidad es muy real es real y esto lo dice todo básicamente este es una un resumen de eso 99% de los rinocerontes ya se fueron ya extinguimos el 80% de los peces en el mar en fin es una tendencia muy preocupante y debe ser por algo como esto que viene estos días en el periódico matan a delfín por sacarse foto en playa argentina que chimba o sea ay mira un delfincito además era un bebé no sé si lo pueden pillar era un bebé lo sacamos selfie selfie el animalismo se murió por decir la pasión no hay manera de que la humanidad prospere ambientalmente con esta actitud entonces esto de que soy sostenible somos verdes somos sostenibles ahorita verde ahorita verde con petról con su pinche lagartijita eso son pasas mentales absolutas nadie realmente puede reclamar que es sostenible me imagino que a los mercadistas les debe interesar esto entonces les voy a poner el caso más típico de todos el de el de el de Argos espero que nadie sea aquí hijo o primo o accionista de Argos ok pero Argos dice que son sostenibles el valor de forma responsable con equilibrio entre la rentabilidad económica el desarrollo e inclusión social y la mitigación del impacto ambiental el país es el proceso de la vida necesidad de sí económico de salud o sucio y responsabilidad ambiental y lo que le ofrece sostenible se sobra en forma de aportar el mundo grupo Argos es un problema de índice global de sostenibilidad afecta los ojos y con el sello y no de la bolsa de valores de economía como el conocimiento sobre las cinco de inversionistas junto a Argos o sin años de inversiones hospedales con esa voz de CNN hijo de puta te convencieron esto lo ponen todos los días en el radio sin embargo les voy a mostrar este es el río claro ok este es el río claro ah pero vean este está perdón entonces miren carretera Medellín Bogotá esta es la mina Sonzón esta es la reserva del río claro el último refugio de flora y fauna desde el peistoceno está esto desde hace 3 o 4 millones de años ¿y los únicos de los río claro? ah si 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 entonces ya saben más o menos que es lo que estoy viendo pero entonces ahí está al ladito la mina de Argos y eso es lo que hace Argos sostenible por 80 años con el ecosistema el último refugio de flora y fauna del Magdalena Medio y probablemente de Colombia entera no nos crean tan huevones como así que inversiones sostenibles como así que sostenibilidad de que coño estamos hablando por favor ahora eso no es nada aquí no se va a ver bueno si se logró ver pero esta es una bicicla que puso Contegral ahí encima de Argos que básicamente tiene 2 millones de tilapias y está descargando la mierda y los orines de 2 millones de tilapias que equivalen más o menos a un pueblo de 20 mil personas sin tratamiento alguno al río pero ellos dicen que son sostenibles entonces ¿de qué estamos hablando? por favor muy bien pagas mentales pagas mentales eso sí las utilidades de Argos llegaron a 79 mil misiones de pesos solamente en estos ¿cuánto? 5 minutos yo creo que eran 50 mil millones ya vamos a acabar Rionegro es ahora esto lo vi en el periódico hace 3 o 4 días decía en el mismo en el mismo periódico decía Rionegro es ahora ciudad sostenible entonces el selecto grupo de 15 ciudades sostenibles de Colombia se sumará al municipio de Rionegro en la página siguiente bueno decía Rionegro multiplicó por 304 su licencia urbanística si muestran esto como orgullo ahí había que antes un bosque ¿cómo pueden ser sostenibles? una ciudad que está aumentando 3.4% sus licencias urbanísticas sí uff muy bien esto ya nos va llevando al final entonces la conclusión es muy sencilla ay perdón una vez se entra en sobrecarga la población inevitablemente regresa a los niveles por debajo de la capacidad de carga así que llanamente bueno y bueno ahora dependiendo de cómo se ataque la capacidad de carga se puede sostener más la sobrecarga o no entre más rápido o más empinado entremos a la sobrecarga más rápido caemos eso nos pone en un punto en el que es muy posible predecir que la población humana va a colapsar en los próximos 30 o 40 años no quiere decir que nos vamos a extinguir sino que la la complejidad social va a disminuir como los mayas ustedes ven ustedes van a Guatemala y todavía ven mayas por ahí pues lo ven ahí una ñora con una guaguita con un indiecito ahí caminando así chiquitica sí o qué pero ya no son pues los astrónomos de antaño sí o qué ellos colapsaron punto y eso le puede pasar a la humanidad ellos no se colapsaron sí ellos se colapsaron por la misma razón que nosotros estamos colapsando supersticiosos guerreristas creían que tenían que brindarle sacrificios a los dioses entonces para eso construyeron las pirámides gigantes para construir sus pirámides gigantes tenían que hacer cemento y para hacer cemento tenían que quemar unas piedras grandes para hacer un polvo y ese polvo para quemar eso tenían que cortar el bosque entonces cortaron todos los bosques donde vivían a pesar de que necesitaban agricultura y finalmente terminaron colapsando es lo mismo que ellos hicieron hace 900 años lo que nosotros estamos haciendo ya y hay que aprender de ellos entonces lo más seguro es que hagamos un tumbling down básicamente que colapsemos nos recuperemos un poquito colapsemos 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 hasta que finalmente nos extingamos ¿cierto? menos de un millón miren a esta miren a esta Angelina sorprende a Brad pobrecito como aguantada de hambre el pobre Brad que le mandó su almuerzo preferido langosta desde Londres a Estados Unidos en avión dos pueblos de paz en guerra por el acceso del agua no quieren compartir eso es otra de las cosas pues no es que lo vamos a quedar sin nada compartamos compartamos no yo 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 punto y ya muy bien miren esto es un Black Friday esto es un viernes de este en Estados Unidos esta es la manera como consume la humanidad se alimentan bien también ¿comprende? ok pasa que esto de sostenibilidad pues es una paja muy rástica miren a esta en Semana Sostenible dice mi misión es dejar el planeta verde a mis hijos ok Claudia esta no fue la que le estaba quitando el novio a las cosas de vamos la hermana era Johanna bueno es la misma cosa mi misión es dejar el planeta verde a mis hijos ella es la embajadora de la hora verde en Colombia la hora verde en Colombia es una de esas pasamentales que nos hacemos que es apagar una hora la luz cada una vez al año no se cuantas horas hay en un año pero son miles y miles ok y aquí la apagan dos personas en el poblado porque la gente en el Manrique no va a apagar la luz hue puta lo roban ok o sea que eso no se puede entonces esta es va a dejar un planeta verde a mis hijos entonces hagamosle preguntas a Claudia vamos a preguntarle estas cosas para ver como como diablos ella vive entonces miren preguntémosle cual es su cuenta de diversión anual cuantas emisiones cuantas toneladas de carbón pone al año cuanto es la cuenta de aire acondicionado calefacción mercado electricidad higiene ropa y cuantos son sus gastos de educación anual esto es lo mejor fíjese en ir a esto esto es un europeo promedio no es un americano un americano pone 20 toneladas un europeo pone 10 toneladas o sea los europeos son más ecológicos pero si uno realmente quiere ser ecológico debería irse a vivir a Etiopía donde son .2 toneladas al año si o que o sea si usted se va a vivir a Estados Unidos o a Canadá no hay como ser sostenible punto por más que monte en bicicleta en lo que haya promedio está poniendo 20 toneladas entonces miren solamente un inglés o un europeo pone más o sea viendo fútbol y yendo a un parque de diversiones y en cine pone más toneladas de carbón que un colombiano promedio todo el año ok esto es más o menos lo que pone un europeo 11 toneladas como ven en educación es lo que menos lo que menos en inglés entonces para terminar el famoso triciclo de la sostenibilidad que es ustedes oyeron a algo diciendo la sostenibilidad económica social y ambiental esos son los tres los tres supuestos ejes de la sostenibilidad social económico y ambiental pero obviamente el ambiental no es el último es la rueda principal de todo en ese triciclo la ciencia hace las veces de eje es el culo es el donde se sienta sin embargo para infortunio de la humanidad no es la ciencia la que tiene el timón el timón lo tiene los políticos y los economistas la ultraderecha o la izquierda o los centristas moderados o los comunistas o cualquiera esto es en todos los aspectos de la humanidad si o que lo que nos espera realmente es eso básicamente a los niños es el triciclo no les va a funcionar porque nos acabamos con la rueda ambiental así de sencillo es o sea si no funciona la llanta adelante no hay nada que arrastrar entonces esto lo dijo lo dijo un economista que está proponiendo el decrecimiento imagínense lo popular que será con los políticos está proponiendo que la humanidad en vez de crecer decrezca es el único economista sensato además él dice dice esto los críticos de la sociedad del crecimiento creerán que no es sostenible a largo plazo porque se pasa en una contradicción flagrante eso es así es pero los que tienen el poder son los economistas y los políticos no hay nada que hacer muy bien entonces como como junta pues así es la vida es lo que hay como dice Chucky Town eso es lo que hay la civilización es intrínsecamente insostenible y por eso tiende siempre a colapsar así de sencillo es entonces ¿cuál colapso? ahí les dejo la gran pregunta pero hay que escoger realmente si es honesto vivir en una mentira sostenible o aceptar la dolorosa realidad del mundo que dejó de ser objetivamente sostenible hace muchísimos años no solo en los años 70 hace muchísimos años como dijo el famoso filósofo viejo Tales de Medallo es la naturaleza de Homo Sapiens no importarle en la naturaleza ¿ok? y eso es lo que nos tiene en la cruz cada entonces espero que de aquí en adelante cada que usen la palabra sostenibilidad sostenibilidad ¿ok? no les salda la lengua y tengan que salir a negarse básicamente sí, claro si es posible el desarrollo sostenible sí muy bien eso era todo muchísimas gracias si tienen alguna pregunta este es el momento sí hay algo bueno aparte de obviamente un genocidio que sería lo que llegaría al punto que estabas diciendo ahí no darnos algo bueno no 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 porque sería deshonesto de mi parte mira básicamente básicamente yo lo que estoy tratando es de es como decirte mira es como decirte ole ve fue que compré un apartamento bellísimo en la calle tal con la calle tal pero yo sé que allí matan a tres personas al día es como decirte si huevón anda a pasar eso es una chimba de barrio no loco te metiste en el barrio más horrible te van a atracar pilas con eso tengo que ser honesto contigo entonces yo aquí no estoy predicando optimismo ni pesimismo solamente estoy dando los datos como los presentan los ecologos ya te voy a atender de manera que el hecho de que no les esté diciendo algo bueno no es culpa mía sino que es culpa de como hemos planteado la sociedad que es intrínsecamente insostenible y tiende a colapsar siempre si claro entonces estamos estamos haciendo estamos causando una cosa que se llama la sexta extinción entonces ha habido cinco extinciones la extinción de Bónica el final del Pérmico bla 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 hasta el Cretácico pues que cayó el T-Meteorico y ahora los ecólogos que están analizando esto saben que la la tasa de extinción es entre cien y mil veces mayor de lo que es la tasa de extinción de fondo esto quiere decir que estamos ya metidos hasta aquí en la sexta extinción nos va seguramente nos va a arrastrar a nosotros puede que no porque somos inteligentes y que sobrevivan algunos en un tipo de especie como de Mad Max una sociedad así una cosa rara premonitoria en la que sobrevivan algunos y después bueno pero si nos referimos de nuevo a la paradoja de Fermi a lo del principio es muy probable que en el planeta no haya suficientes recursos para que una sociedad tecnológica sea sostenible a perpetuidad que es lo que está tratando de decir la sostenibilidad ¿Para la humanidad es la humanidad y la humanidad eso entonces la parada de Fermi se está cumpliendo eso se está cumpliendo porque puede que no dejemos de extinguir que nos extinguamos completa absolutamente pero la complejidad social en la que vivimos o sea internet sauna con agua caliente ir dos veces a Europa al año chatear todos los días olvídalo ok o sea eso muy probablemente va a colapsar ahora nos va a tocar la gran pregunta nos va a tocar en nuestras vidas esa es la gran pregunta MIT no es el instituto tecnológico metropolitano de Medellín sino el Massachusetts Institute of Technology el MIT dicen los economistas del MIT que más allá de 2030 la economía mundial no aguanta ese caucho más una vez colapsa la economía mundial empieza a derrumbarse todo y en 2030 sin animales dentro de 14 años entonces a los que quieren tener hijos dicen por favor que es lo que va a esperarle a una persona que tenga yo no tuve hijos por la misma razón desde el año 75 bueno desde lo que tenía 18 años dije no voy a tener hijos eso está muy complicado y es una cosa de la que no me arrepiento porque pues si me toca ver el colapso pues bien me tocó verlo pero a mis hijos no ahora no les estoy diciendo no tengan hijos punto aunque pues eso es básicamente lo que les estoy diciendo pero no lo puedo decir bien otra pregunta pero la pregunta que te quiero hacer es porque claro cuando uno tiene todo esto efectivamente hay un tanto y uno tiene dos opciones y es listo nos vamos todos para la mierda entonces como si igual que todos si 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 la misma si o que ya hay otra opción y es no entonces ecológico trato trato pero ya yo sé que claro en el real no hay vuelta atrás claro pero entonces ¿qué pensamos de eso? claro esa pregunta no es la primera vez que me la hacen y por eso la tengo a flor de lengua básicamente lo que hay es que ejercitar una cosa que te enseñó tu papá y tu mamá cuando estaba chiquito hay que ser decente ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿cierto? no tengo un papel para tirar pero si tuviera pero si yo voy caminando por la calle por los pinches basureros de robledo que ahora los vienen pediendo ¡epa! eso entonces ¿cierto? entonces yo me comí un confite ¿sí o qué? es más les voy a contar la historia la historia real hace unos 5 o 6 años estaba caminando estaba haciendo unos muestros de manglares en un lugar que se llama Chiriquí Grande en la costa norte de Panamá estamos haciendo los manglares para que el gobierno de Panamá declarara una zona de parque nacional entonces estábamos haciendo la medición de la estructura y por la tarde estábamos en el pueblo pues ahí en el pueblo entonces yo me compré una botellita de agua el parcero con el que estaba también íbamos por la calle por la playa caminando y por la playa había 200 mil botellas de agua ahí ¿cierto? tiradas en la playa ¿sí o qué? entonces ¿qué piensas tú? pues ¡hijo de puta! tirémosla ahí ¿qué hijo de puta? ¿sí o qué? no hay nada pues ¡ah! pero no no porque mi mamá me enseñó que no que tengo que ser decente no importa que se esté derrumbando el mundo alrededor yo estoy haciendo mi parte si se derrumba no es cosa mía no es culpa mía yo estoy haciendo lo que es decente ¿cierto? de hecho mira de hecho después analizamos bueno entonces ahora vamos y la ponemos la llevamos y la ponemos en la caneca tratando de reciclar sí uff ¿sí o qué? o sea tratar de reciclar de ahí viene un camión que está emitiendo cosas de carbón viene un camión la recoge la lleva para un relleno después sube la marea y la misma puta botella termina donde lo debía haber tirado al final o sea que si lo hubiera tirado ahí hubiera evitado toda la cadena de carbón anterior lo voy a poner de otra manera cuando yo voy en mi pinche Land Rover que está con gas porque pues si fuera eléctrico era una cheveridad pero pues en Medellín el carro eléctrico lo inventaron hace 100 años pero en Medellín hay 3 se me atravesa un circular sur en la 80 yo lo que quiero lo que quisiera hacer sería bajarme con mi mini bus sin silenciador para que todo el mundo me oiga coger y fumigar al hipoputa busero tratar de evitar pues los pasajeros si quiere ayudarte tan bien y después bajarme del bus y que la gente me aplauda eso sería pues ¡ah! pero no no puedo soy decente a mi me enseñaron que no debería matar buseros en la 80 entonces eso es de lo que se trata se hace lo que se puede uno mismo hace lo que puede y si las cosas colapsan alrededor de uno pues por lo menos así por lo menos hice lo que pude ¿sí? ¿no? ¿sí? 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 he llegado a la misma cosa he llegado a oír personas diciendo pero no entonces lo que deberíamos hacer es consumir, consumir, consumir más para que más rápido nos extingamos y el planeta se puede recuperar más rápido ¿sí o qué? lo cual tiene sentido sin embargo sí porque el planeta se va a recuperar de esto no hay absolutamente ninguna duda de hecho he oído por ahí a George Carlin un cómico que decía que a lo mejor el planeta necesitaba plástico y no había quien lo hiciera entonces eso pues facilitó nuestra evolución para que nosotros hiciéramos el plástico después nos extinguiéramos y el plástico quedara aquí pero los tiempos los tiempos biológicos son tan pequeños que si nos extinguimos dentro de 100 años o dentro de 1000 al planeta le da igual ¿sí o qué? porque va a necesitar varios millones de años como en las últimas extinciones va a necesitar varios millones de años para recuperarse de todas maneras cierra con vos si hay una forma lo va a decidir por la puta por el futuro cierra entonces te voy a poner en mi caso no, no, no esto no es pesimista esto es realismo te lo voy a poner yo he pasado por todas por decencia por decencia tú lo haces porque tú hubieras sido uno de los que hubiera cogido el delfincito para tomarse una Celtic no ¿ah? esto por mi es el momento claro entonces lo que hay que hacer eso es el momento que nos tocó a nosotros exactamente entonces lo que hay que hacer es hacer lo que uno pueda para no empeorar las cosas sin estar absolutamente seguros de que todo esto va a pasar aunque pues estamos casi seguros que va a pasar de hecho le pasa a todas las especies no estoy seguro no vería porque a nosotros no nos pueda pasar de manera que hay que ser decente simplemente hacer lo que se pueda ah bueno no ya me acuerdo para donde iba es que yo ya desde que yo tengo 53 años desde que tengo 17 años estoy lidiando con estos putos problemas desde que estudiamos en la universidad esto eran las discusiones en la universidad pero para nosotros el punto de no retorno que se llaman los científicos es era pues en el 2150 o sea que todavía podía uno pensar y decir bueno va a tener hijos pero desde ese entonces hasta ahora ese punto ha venido retrocediendo ya nos tiene apabullados de hecho algunos científicos piensan que pasó el punto de no retorno en los años 90 entonces lo que hay es que lidiar con la propia angustia eso se llama angustia ambiental o ecoansiedad ecoansiety es una cosa que ya está en los libros de psiquiatría ok ya ecoansiedad la tienen particularmente los chicos los chicos que son hipersensibles cierto pero les tocó no decir en un mundo en el que claro entonces lidiar con eso fluoxetina prosac lo que pueda marihuana lo que sea pero estar tranquilizado porque desesperarse no nos va a llevar a nada bueno bien muchas gracias muchas gracias gracias como siempre invitarlos a lo que hay la próxima semana el martes viene Jairi Barbo filósofo y matemático con Einstein el hombre que conoció la luz y el día jueves viene Eduardo Hernández economista industrial con el mundo de los espíritus y su relación con la raza humana que disfruten la noche muchas gracias y otro aplauso para los chicos gracias